Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ramírez, integrante de la Selección Antioquia y Selección Colombia de Karate 2. Estoy con mis compañeras Lina Marcela Gómez, mi hermana Diana Patricia Ramírez y la niña Sayaka Yurani Osorio. Nosotros estuvimos ahorita en el Campeonato Panamericano de Karate, donde obtuvimos dos medallas de oro, una medalla de plata y dos medallas de bronce. Las medallas de bronce fueron obtenidas por competidores de Córdoba, por la niña Sayaka Yurango, la medalla de bronce en 75 masculino por Sebastián Rendón. Combate por equipos, obtuvimos medalla de plata en la rama masculina, en la rama femenina obtuvimos la medalla de oro, donde las tres fueron integrantes. Y se ganó la categoría de esos 67 kilogramos, donde yo hice parte del triunfo. Entonces, contentos de estar aquí en Deportes Antioquia, nuestro mayor patrocinador. Y bueno, un triunfo más para el país y para Antioquia.